Otra Vez Esa es la última vez, no aguanto tus amenazas No me puedes decir, que yo quiero retenerte Vete que seas feliz, que da compañera suerte lejos de aquí Vete ya, que no puedo vivir así Que mis años mejoren, he quemado por ti Vete ya, no te acuerdes de mí jamás Tierra fuerte la puerta y no mires atrás No me puedes decir, que yo quiero retenerte Vete que seas feliz, que da compañera suerte No se repetirá, la historia de cada uno Vete que seas feliz, que da compañera suerte lejos de aquí Vete ya, que no puedo vivir así Que mis años mejoren, he quemado por ti Vete ya, no te acuerdes de mí jamás Tierra fuerte la puerta y no mires atrás Vete ya, que no puedo vivir así Que mis años mejoren, que mis años mejoren Que mis años mejoren, he quemado por ti Vete ya, no te acuerdes de mí jamás Tierra fuerte la puerta y no mires atrás Vete ya, que no puedo vivir así Vete ya, que mis años mejoren Vete ya, que no puedo vivir así